Música aquí crece como luchador aquí mucho bien pues ahora quiero retribuir eso me dieron con los luchadores de Guzmán ahora con las otras generaciones bueno, por ahí si todo el conocimiento que aprendes durante toda tu vida, no lo pones en beneficio de los demás, no sirve de nada tener todo ese conocimiento, entonces hay que ayudar incluso de que una manera de que el cuerpo no es libre y de que el cuerpo no es fuerte aunque el cuerpo sabe que sí hay más de el único, el presidente la lucha libre, lucha libre para el presidente la lucha libre para el presidente este presidente bueno, pues ¿por qué encasillarse? ¿eres mío o no eres mío? ¿verdad? 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 a la escuela de lucha libre de lucha libre vamos a ver la calidad que tienen el esfuerzo ¿verdad? 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 de lucha libre